Papá, 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 trabajaba, papá, trabajaba Cuando vivía en Chicago, siempre policía, él fue siempre al lado de la ley, la ley, la ley, la ley Una noche de verano, la tierra del dólar fue Que todo Chicago vio, que quieren explicarles qué Cuando el señor Alcapón, de la ciudad se adueñó, a su pandilla llamó Por las fuerzas del señor, me invadió y lloró La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan altos Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, que sacara todo el mundo Dios Yo la vi, sonar en las calles pues Resurde la gran ciudad Una guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se puso alguien que gritó Entre la gente correr En las calles se murieron Policías más de cien, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, hermano que guerra tan altos Gloria y paz, mi madre oí llorar La noche que en Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios, que sacara todo el mundo Dios Yo la vi, y después nada sonó Solo el reloj se puso ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Banda toro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! A mi madre la besó Y sus lágrimas dejó La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra tan alto Gloria y paz La noche que murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo dio Yo la vi La vivencia